Recuerdan que ayer yo les comenté que en la carta que Cristina mandó había tenido expresiones muy pero muy fuertes con el presidente de la nación. Había dicho que el presidente, lo mismo que Mauricio Macri, y agregó Cristina, y no es casualidad, no tienen aptitud electoral porque negociaron con el Fondo Monetario. Este para mí fue un párrafo tremendo de la número 2 del gobierno contra el número 1. Si bien ella lo puso a Alberto Fernández, le está pasando una factura verdaderamente muy fuerte que le pega bajo la línea de flotación a la investidura presidencial. Pero se sabe que a Cristina estas cosas no le importan, que cuando ella no quiere, no quiere. Toda su carta está armada de esa manera, de una forma bastante imperativa, sacándose las responsabilidades de todo tipo, echándole la culpa a todos los demás, diciendo que lo malo de la pérdida de democracia económica, como la llamó, ha venido después del 2016, cuando el fondo le dio aquel préstamo político a Macri. Y, bueno, todas sus manifestaciones puestas allí en esa carta, que en un párrafo muy al comienzo de la nota, le apunta nada más ni nada menos que al presidente de la nación. Y ayer Alberto Fernández no tuvo otra que salir a defenderse y, bajo mi punto de vista, lo hizo con muchísima altura, mucho más altura que la que expresó la vicepresidenta para ponerlo al número 1 del gobierno en el cepo. Pero es un cepo con sus manos atadas. Bueno, ¿por qué motivo? Porque allí lo que le dijo Cristina fue, te entregaste al fondo. Y ya se sabe que cuando el fondo viene, somete, porque pide cosas que la Argentina no puede dar. Y el presidente ayer le respondió a eso de que ni él ni Macri tienen aptitudes electorales. Dijo Alberto Fernández, la historia que siguió es la misma de... Bueno, no, había dicho Cristina, con este textual que anoté por acá. La historia que siguió es la misma de siempre con el fondo de nuestro país. Interviene, toma el timón de la economía, impone su programa económico y se dispara otra vez el proceso inflacionario sin control en la Argentina. La casualidad no es una categoría política y por eso no es casual que ninguno de los dos presidentes que aceptaron el programa del Fondo Monetario conserve aptitud electoral. Ninguno de los dos presidentes son Macri y Alberto. Ahora, Alberto Fernández aceptó el programa con el fondo o Martín Guzmán le fue a pedir permiso a Cristina, que es lo que todo el mundo sabe que ocurrió. Y Cristina dijo, dale para adelante. Los políticos generalmente te golpean el hombro y te dicen, dale para adelante. Después se abren. Entonces lo ponen a Guzmán en la picota y ahora al presidente. Y el presidente le respondió al inaugurar un acto en Tecnópolis, un acto que tiene que ver con un proceso del Banco de la Nación Argentina. Bueno, expuso allí los argumentos que lo llevaron a cerrar este acuerdo con el Fondo Monetario. No dijo, Cristina, vos me diste permiso. Pero hay que leer entre líneas. ¿Qué ha dicho el presidente? Y ahora también lo pongo textual. Siempre hay que recordar que cuando uno está en default con el fondo, lo que inmediatamente se genera es una restricción de créditos de todos los organismos. Es decir, no te presta el Banco Mundial, no te presta el BID, no te da plata a la CAF. ¿Por qué motivo? Porque el fondo es, en todo caso, la entidad rectora. Si te bajaron el pulgar, los bancos más chicos no te van a dar. Según dijo Alberto Fernández, también se hubiera caído un swap como el chino. Hay que entender todo esto. Como diciendo, no entendés. No es que yo quiera mirar debajo del agua, pero en estas cosas hay que buscar siempre las segundas intenciones. Y fíjense en este párrafo. Hay que entender todo esto para entender por qué uno tiene la necesidad de negociar con el fondo. La discusión es cómo se negocia. Se puede negociar con las reglas ortodoxas que siempre el fondo propone, o se puede negociar como lo hicimos nosotros. Hoy Sergio no está negociando. Está negociando con la misma lógica con la que negociamos el primer día. Como diciéndole a Cristina, con la lógica que autorizaste. Es decir, de algún modo, el presidente, que yo me lo imagino cuando leyó ese párrafo de la carta, debe haber caminado por las paredes, bueno, puso el corazón en el freezer, el cerebro, y escribió esto que ayer debe haber leído. Porque fue muy justo, muy preciso, para retrucarle a la vicepresidenta sin generar mayor caos. Se cambiaron las metas de reservas que el programa inicial proponía, porque exigimos desde la Argentina poner un artículo que específicamente dijera que si por circunstancias ajenas a la política económica argentina, la economía sufriera un traspié, podíamos revisar las metas sin necesidad de pedir un perdón, una disculpa. Un waiver, como le llaman a algunos, dijo el presidente. Bueno, lo quise leer puntualmente, porque la verdad que en esta punciada, en una balanza de dos platos, quien sacó ventaja, por lejos, por político, por persona, fue Alberto Fernández por sobre Cristina, que no tuvo el mejor empacho de tirar al número uno del gobierno, como tantas veces lo ha hecho y como tanto ha contribuido a deteriorarlo, de tirarlo debajo del camión. Y hoy por hoy, Alberto Fernández, bueno, saca pecho diciendo su verdad. Pero, verdaderamente, las cosas entre ellos, es obvio, que están muy mal, y no solamente hay que medirlo por lo que dicen las palabras, por lo que no dicen, lo que no se dice, porque no hay reuniones, pero sí por estas cosas que tienen que ser miradas con una lupa. ¿Cuánto es importante todo esto para el día a día, para el devenir de la gente, para que los pobres sufran menos, para que el ingreso alcance, para que los precios no trepen? Bien, yo diría que esto ha sido fundamental durante estos años, porque buena parte de la situación económica, la culpa la tiene, todas estas dilaciones, idas y venidas, de un presidente con sus ministros de economía, que nunca supo tomar el toro por las astas sin pedirle permiso a su vicepresidenta. Y ahora su vicepresidenta se abre, y los deja a todos los del Ejecutivo, especialmente Alberto Fernández, colgado del pincel. Cosas de la política, pero que, bajo mi punto de vista, atentan contra la investidura presidencial.